Bienvenidos a esta segunda parte de la clase 5, es decir, la clase 5.2. En esta vamos a enfocar el tema específicamente de la ética en relación a los valores. Vamos a tratar de entender la diferencia entre ética y moral y vamos a ver además qué significa estar en una crisis de valores, en una crisis ética. Los invitamos a disfrutar de este módulo, bienvenidos. Consideramos importante al inicio de este módulo hacer una aclaración que nos parece básica y tiene que ver con el enfoque que la materia le da a los temas éticos y culturales. Particularmente lo que vamos a intentar en todo momento es tener una visión amplia, absolutamente amplia y universal de la ética. Por lo tanto, vamos a citar a pensadores de tipo religioso, a pensadores agnósticos, a pensadores ateos, a pensadores de todo tipo. Y este queremos que sea el enfoque que tiene que ver con la palabra universidad, que es aprender sobre el universo, la totalidad de las cosas, particularmente en este caso, poder conocer la totalidad de las posturas y poder celebrar la riqueza cultural que eso supone. Retomamos el concepto de Bernardo Toro, este filósofo latinoamericano nacido en Colombia, acerca de qué es la ética y vamos a insistir en esto. Tener ética es que cada persona tenga sus propios criterios que le permiten, cuando está de cara a un dilema, tomar una decisión y poder elegir aquello que le permite vivir con dignidad a él y a los demás. A partir de esta definición, de cuáles son los criterios que yo tengo en la relación con los demás, vamos a trabajar la idea de la ética y veremos si ética y moral son lo mismo o son distintos. Existe unanimidad entre los filósofos y pensadores de las cuestiones éticas que básicamente hay un denominador común. La ética es básicamente una reflexión, es volverme sobre lo actuado para preguntarme cuáles son los fundamentos que dijeron que yo eligiese esa determinada conducta. Y eso es lo que nos permite también tomar esta definición de la ética como algo que consiste en asumir, en hacerme cargo, en tratar de saber siempre y ser consciente que mis elecciones, es decir, las decisiones que tomo respecto a mí y a los demás, están siempre basadas en valores. Pero estos valores tienen una diferencia. Habitualmente hablamos de valores éticos y de valores morales o hablamos de la ética y de la moral como si fueran sinónimos. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que son lo mismo? A diferencia de los valores éticos, que son absolutamente personales y se van formando en el proceso en el que yo me voy transformando durante toda mi vida en una persona, los valores morales son pautas de comportamiento que han sido transmitidas por distintos mecanismos formativos de una sociedad. La religión, la cultura, la historia, la educación, la educación familiar, la educación grupal, la educación comunitaria, la educación colectiva en general, van transmitiendo pautas de comportamiento que son válidas para todos. Estos comportamientos pueden venir de una doctrina religiosa o no necesariamente y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 50 años atrás la idea social respecto del divorcio era una concepción totalmente diferente de la que tenemos hoy. Hace 50 o menos años para atrás la diferencia respecto de las opciones sexuales de las personas constituían realmente una regla de castigo a determinados comportamientos. Hoy cambio. ¿Esto qué quiere decir? Los valores éticos son universales y permanentes. La justicia, el valor, el respeto, la verdad, la honestidad, la transparencia, la amistad, la lealtad. En cambio, los valores morales pueden cambiar a lo largo del tiempo y cada sociedad irá adaptando esos valores morales conforme al tipo de cultura que va a desarrollar. Cada sociedad, en cada momento de su evolución histórica, va moldeando y creando sus propios valores morales. ¿Son mejores unos que otros? En general, hay acuerdo en que no se pueden comparar. Tienen sentido en el momento de la historia evolutiva de esa sociedad. ¿Qué son entonces esos valores morales? Lo que habitualmente en lenguaje común oímos decir no respeta fulano de tal las normas y costumbres de nuestra sociedad. Estas normas y costumbres en realidad es el conjunto de creencias que una sociedad va transmitiendo en el proceso formativo de sus miembros enseñando aquello que considera como la forma buena o correcta de hacer las cosas. Esta es básicamente la definición de valores morales. Una vieja pregunta ética que se hacen los antropólogos cuando analizan a una sociedad que es diferente a la suya es si yo tengo el derecho de juzgar por bueno o malo lo que pasa en esa sociedad diferente a la mía y si las voy a juzgar entonces con mis pautas éticas o morales o con las pautas que ellos tenían y consideraban buenas. Desde el año pasado la Universidad de Oxford en Inglaterra estudiosa de estos temas morales y éticos dio a luz una publicación interesantísima por la cual habiendo estudiado 60 culturas diferentes de todo el planeta estamos hablando de distintos niveles evolutivos, tecnológicos, sociológicos, económicos encontraron que en 60 sociedades que estudiaron y compararon todas tenían un tronco común una denominación una estructura común que eran siete reglas morales que hoy podríamos decir que son universales está interesante que las conozcamos porque seguramente también rige nuestra convivencia aunque no lo sepamos técnicamente vamos a simplificar diciendo que un estudio de este tipo antropológico es bastante complejo al punto tal de que para analizar 60 sociedades diferentes y compararlas se estudió el significado de más de 600.000 palabras provenientes de 600 fuentes diferentes y lo interesante más que la metodología me parece que es conocer el resultado ¿cuáles son estas siete grandes reglas morales que están presentes en la mayoría de las culturas a lo largo del planeta? ayudar a la familia colaborar con el grupo devolver favores ser valientes respetar a los superiores dividir los recursos de manera justa y respetar las propiedades de los demás realmente creemos que aquí se concentra la columna vertebral del pensamiento moral de la convivencia que logran desarrollar las sociedades en base a acordar pautas morales en todas las sociedades humanas independientemente de su nivel evolutivo de sus religiones y de sus creencias existen siempre un marco de lo que llamamos pautas morales esto es criterios que esa sociedad en particular entiende que son los correctos para el trato con un determinado grupo social por ejemplo en nuestra sociedad se supone que existe una pauta tradicional que dice que a los ancianos se los respeta se los cuida se los escucha se los consulta y se los valora si esa pauta es cierta es posible compararla con la realidad la realidad podría decir cuánto de eso que es la la moral se acepta y se cumple y cuánto no mientras más distancia existe entre la pauta teórica y el comportamiento práctico se dice que es de menor calidad el nivel cultural en términos de conductas referidas al cuidado de las personas te proponemos hacer un análisis sobre qué dicen las pautas sociales respecto de cómo deberíamos tratar a los discapacitados cómo debiéramos tratar a los pobres cómo se debieran tratar los niños cómo debiéramos tratar a los animales cómo debiéramos tratar al padre a la madre individual o en pareja te proponemos hacer este análisis y que lo podamos escribir en algún lado para notar la diferencia entre la pauta fijada y la conducta observada para poder saber si son lo mismo los valores éticos que los valores morales yo necesito fijarme con atención la definición de cada uno de ellos vamos a empezar con los valores éticos se dice que los valores éticos son pautas son principios de comportamiento que regulan y controlan la conducta estos principios éticos tienen un carácter universal que significa que tienen una validez en todo el planeta más o menos de la misma manera y estos criterios yo lo voy adquiriendo durante mi desarrollo como persona es decir en mi crecimiento personal se va formando mi carácter se va formando la manera en la que yo reacciono en la manera en la que yo tomo decisiones por eso también se va a escuchar hablar de la ética como el carácter es decir que yo me a en la que yo tomo mirar que yo Gracias por ver el video.